Acompañada por sus amigos más cercanos, la cantante y su ahora esposo unieron sus vidas en una boda de ensueño rodeada de la naturaleza y el amor de sus seres queridos. La cantante de JNS, Carla Díaz, se casó con su prometido el también cantante Daniel Deis. La boda se llevó a cabo en total hermetismo en Valle de Bravo, en el Estado de México, y contó con la presencia de varias parejitas del mundo de la música y el espectáculo, entre las que destacaron Angie Tadej y Sergio O'Farril, Melissa López y Alex de Magneto y Ferca y Cristian Estrada, por lo que el amor estuvo en el aire, aunque fue muy poco lo que tanto los invitados como los novios compartieron acerca de este gran día. A través de redes sociales, Carla compartió el momento exacto en el que le dio el sí a su ahora esposo. Oficialmente, Mr. Deis escribió al artista junto a una foto en la que ambos aparecen tomados de las manos y con un ajués de fondo. La novia lucía radiante con un vestido en color blanco, con espalda de ilusión y que resaltaba a la perfección su silueta, mientras que el novio optó por un look clásico de traje gris y camisa blanca. Pese a que ninguno de los invitados ha compartido detalles del enlace, si hubo algunas historias en las redes sobre los preparativos de cada uno de ellos para este día tan especial. Incluso algunos mostraron sus rutinas de ejercicio por la mañana o cómo se preparaban para lucir guapísimos para la fiesta. La pareja se comprometió a finales del año pasado en una romántica cena y aunque en su momento aseguraron que se separarían hasta el mes de septiembre para convertirse en marido y mujer, tal parece que ya no aguantaron el vivir separados el uno del otro. Felicidades a los novios. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver!